Vamos, 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 arranca Eso ¡Ay! Ahora sí se armó Pero con su compa Sergio Santa María Y los amigos de Grupo Maravilla De Robin Revilla Tengo una carcacha que no quiere caminar Se para en todos lados y la tengo que empujar Toda la gente dice que la tengo que dejar Que ella está muy viejita, que ya no da pa' más Yo con mi carcacha me siento muy feliz Me lleva a todos lados cuando yo quiero salir Con una chica alegre me salgo a divertir Que quiera mi carcacha y también me quiera a mí Esa carcacha parece una borracha Se tapalea por toda la ciudad Y hasta parece que tiene mucho miedo Cuando la arranco se pone a temblar Me gusta la cumbia, me gusta bailar Cuando hay una fiesta yo salgo a disfrutar Preparo mi carcacha y me voy para el lugar Una chica bonita yo me voy a llevar Voy manejando alegre con mi carcacha La gente por la calle me empieza a saludar Y yo les contesto con una sonrisa Porque con mi carcacha me siento todo dar Esa carcacha parece una borracha Se tapalea por toda la ciudad Y hasta parece que tiene mucho miedo Cuando la arranco se pone a temblar Cuando la arranco se pone a temblar Esa carcacha parece una borracha Se tambalea por toda la ciudad Y hasta parece que tiene mucho miedo Cuando la arranco se pone a temblar Esa carcacha parece una borracha Se tapalea por toda la ciudad Y hasta parece que tiene mucho miedo Cuando la arranco se pone a temblar Esa carcacha parece una borracha Esa carcacha parece una borracha Se tapalea por toda la ciudad Y hasta parece que tiene mucho miedo Cuando la arranco se pone a temblar Música Música